depredadores en este año tan marcado por la desgracia y la satisfacción ¿lo que haces? ¿se es posible? quiero desearos el mejor de mis deseos para desearos lo que deseo que seáis deseados del ¡que feliz navidad coño! y que le den al 2020 feliz navidad y que le den al 2020 básicamente, ¡adiós!